En primer momento es una primera preselección. Sentimos que hay que recorrer todo el universo de jugadores que pueden integrarla para que sea justa la elección y que todos sientan que si hacen bien las cosas pueden estar acá. Este grupo se está esforzando, está trabajando muy profesional. Es comprobar una vez más que el jugador peruano, bien llevado, es un chico que responde y que quiere. Así que eso es fundamental. Hay un buen profesionalismo en ellos y bueno, tratando de buscar, seleccionar los mejores y a la vez tratar de capacitarlos desde lo individual, desde lo colectivo, desde lo sectorizado para que ellos puedan rendir de la mejor manera. La nómina que hemos visto de 30 jugadores, básicamente trata jugadores de equipos de Lima pero entendemos de acuerdo a la intención de la federación, esto va a terminar quizá cambiándose en el plan a futuro. Sí, bueno, Dios quiera que con todo este desarrollo en unos años sea todo mucho más parejo. En este caso todavía seguimos con el viejo sistema, por eso la mayoría son de Lima pero sería lindo que a futuro la población aumente y haya una linda competencia que haga que si tienen que ser de Lima lo sean, pero no porque no haya jugadores en provincia que estén en actividad, sino porque se han ganado el lugar por competitividad. ¿Qué va a esperar usted para lo que va a ser el campeonato suamericano del 2017? Voy a esperar llegar a un equipo muy competitivo, más allá que el proceso recién empieza y bueno, va a necesitar 3 años para generar el inicio de esa rueda que si Dios quiere no va a acabar más pero este equipo hay buenos jugadores, vamos a seguir buscando el mejor como dijimos para que esté en la selección pero va a ser un equipo bien competitivo.